Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van Toro! ¡Van Toro y la tasette! ¡Van Toro y la tasette! ¡Iper uno! ¡Iper uno! ¡Iper uno! ¡Van Toro y la tasette! Hail Talsente, Señor latente! ¡Bangne Doro está cargando! ¡Bangne Doro por adentro! ¡Bangne Doro por adentro! ¡Corre! ¡Corre, Bacne Cipper! ¡Bangne Cipper! ¡Bangne Cipper! ¡Bangne Doro está tirando por fuera, Conan! ¡Bangne Doro está tirando por fuera! ¡Salió Bacne Doro! ¡Salió Bacne Doro! ¡Bangne Cipper! ¡Bangne Cipper! ¡Bangne Cipper! ¡Salió Bacne Cipper! ¡Bangne Cipper! ¡En el medio! ¡Felero! ¡A en el centro! ¡A en el centro! ¡A en el centro! ¡A en el centro! ¡Bangne Cipper! ¡A ¡A en el centro! ¡Y dos por dos en más! ¡Está contigo, Remi! ¡Salió Bacne Doro! ¡Salió Bacne Doro! ¡No, lo hay! 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, dos tres, laranja Azteca, vaca de oro, naranja. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!